Chicos, no se olviden de que todos los días estamos subiendo nuevos videos, nuevas cositas para el canal Noticias, actualizaciones, descargas, APKs Y todos los días estamos subiendo uno o dos videos al canal Así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita Así les llegan todas las notificaciones de todos mis videos Ahora sí, prosigamos el video ¡Ey! ¿Qué pasa que me hicieron? Es un nuevo video, les traigo un nuevo video Eso es como un nuevo video, chicos Sí, de un nuevo truco super mega épico para Minecraft Pocket Edition Básicamente, chicos, muchísimas personas me dicen Willy, ¿por qué no traes más tutoriales? Más cositas, chicos Y el día de hoy es uno de ellos Básicamente, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una de las espadas más fuertes para Minecraft Pocket Edition, chicos Simplemente lo único que vamos a necesitar serían bloques de comandos Si alguno de ustedes no sabe cómo sacar un bloque de comandos Simplemente tenemos que poner Diagonal cave arroba p command block Y totalmente ya tendríamos el bloque de comandos Acá podríamos ver de que nos da otro Y básicamente es súper fácil Y lo único que tenemos que hacer es poner un bloque de comandos por acá Venir y poner un comparador Ojo, un comparador de piedra rojiza Lo ponemos hacia acá, que mire para allá Y podríamos ver de que acá vamos a necesitar poner otro comando Vale, acá, chicos, tendríamos que poner un comando en los dos Básicamente en este le vamos a poner el comando Kill arroba E Y lo vamos a dejar así como está En este otro, chicos, vamos a tener que poner acá Enchant y tu nombre o tu night tag, chicos Realmente si ustedes no saben cómo es su night tag Pues no sé la verdad en qué mundo viven Pero realmente tienen que poner su night tag En mi caso, yo voy a poner acá Ojo, ese sería Willy, así Willy Gamer Gamer Y le tendríamos que poner acá Vale, acá tendríamos que poner en tipo de bloque Repetir y en repstone siempre activo, chicos Entonces esto lo que pasaría es de que básicamente ya estaría Simplemente nos falta un comando más Básicamente ya lo último que necesitamos es venir y poner un comando El cual es diagonal game ruled Command blow put punto fail Entonces ya está, chicos Ya está totalmente Si nosotros venimos acá y por ejemplo ponemos cualquier zombie Cualquier tipo de spawn Pues básicamente lo que tendría que pasar es de que tendría que morir cuando nosotros Vale, creo que cometí un fail, chicos Acá es shareness y le tendríamos que poner con el espacio Entonces ahora sí podríamos ver, chicos De que básicamente la espada cambia Y podríamos ver de que básicamente nosotros Nomás pasemos a la espada muere Fácil, sencillo y rápido Si alguno dirá Willy, pero es que mueren por, por, por qué Porque está de día De que, de que hay sol Que no sé qué pedo Ahorita se los voy a enseñar, chicos Fácil, sencillo y rápido Acá podríamos ver de que Yo les voy a hacer un mini casita Acá los zombies para que puedan ver, chicos Realmente es súper fácil y sencillo Acá, por ejemplo Ponemos esto Acá no se tendría que morir Y si nosotros venimos ¡Pum! Se muere Ni más Ni menos, chicos O sea ¡Woo! Es la espada más poderosa del mundo, chicos Simple, fácil, sencillo Acá, por ejemplo Voy a poner un montón Miren acá Por ejemplo ¡Wey! Se van a quemar si lo sé Pero miren ¡Pum! Me pongo la espada ¡Pum! ¡Órale, carnal! Vamos a poner Time set de noche Porque para que ustedes lo miren Para que digan Willy, es que es trampa En el perro Acá Siempre Todo está comprobado ¿Vale? Acá ya no se tendrían que quemar Pueden ver Acá ya no se van a quemar Y miren, miren, miren Imagínense Todos estos homilos Están atacando Y ustedes vienen El perro ¡Atáquenme! ¡Hala! Pero madre mía, Willy ¿Qué haces aquí, compañero? Así que Penden el botón Si quieren más Pero más trucos Mega recontra Épicos Para Minecraft Pocket Edition 1.2 Y por mi parte Eso sería todo Nos vemos En la próxima ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye!